La voz que ustedes escuchan ahí es del profesor Antonio Siriaco, economista, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Quisimos invitarlo el día de hoy para hablar del impacto económico que puede tener la declaración de pandemia, más aún si se declara una cuarentena en un estado de emergencia en República Dominicana. Mira, yo pienso que lo primero que hay que ver es la magnitud del impacto económico. Y cuando se declara una especie de cuarentena, y nos vamos al caso extremo, las estimaciones que tenemos nosotros es que el impacto inmediatamente en términos de la generación de riqueza sobrepasa los 13 mil millones de pesos diarios. De inmediato. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, el estimado para este año 2020 es de 4.6 billones de pesos. Entonces, en esos casos así, cuando tú suspendes las actividades económicas, tú estás dejando de producir precisamente una parte importante de esa riqueza que se está generando. Y más, profesor, cuando una parte importante de ese aporte viene de la informalidad. Claro. Gente que necesita todos los días un flujo de cajas, desde la paletera al barbero. Hasta el que vende china en la esquina. Ellos no tienen alguien que le va a depositar en una cuenta de banco la quincena que viene. Pero déjame decirte que en el mercado de trabajo aquí en la República Dominicana hay 5 millones de personas que están ocupadas. Y de esos 5 millones, el 54% es informal. Es mandar a esa gente que vaya, cuéntese. Y que de una forma... Que sus hijos van a comer aire. Y que de una forma u otra... Eso está difícil. Pero el problema es el siguiente, que esta situación le genera un dilema a países así como nosotros y a cualquier país. O la economía o la persona. Tú tienes ese dilema. Pero mira la trampa que tú puedes... Yo creo que hay que tomar medidas porque mis medidas en lo inmediato. Mira el caso de los chinos, que es interesante. El tema de los virus, generalmente tú puedes predecir situaciones a partir de modelos matemáticos. La mayoría de los países han utilizado un tipo de modelo, la famosa función GOMPERS, que es una función que al principio los casos son bajitos, pero luego se disparan. Y luego entonces se estabilizan. ¿Qué ocurre? En el caso de los chinos, para poner un ejemplo... El Reino Unido usa el factor R en matemáticas. Claro. Entonces los chinos previeron una situación y construyeron un hospital de 10.000 camas en 10 días. Dos. O dos. ¿Por qué? Porque la situación que eso a uno le trae cuando se expande el virus, es que te puede colapsar los sistemas sanitarios. Ningún sistema del mundo estaba preparado para la contingencia. Exactamente. Esa es la mejor demostración de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que nosotros, digamos, bueno, la economía es importante, es cierto, la situación, por ejemplo, de los informales, la gente del día a día. Si tú permites, o es sumamente laxo, en el sentido de que permita que eso se relaje, entonces todo el proceso de infección se crece y crece a una potencia. Por lo tanto, al final, esos trabajadores que tú estás protegiendo se enferman y tienen que ir luego, entonces, a un sistema sanitario. Es decir, que tú vas a tener el problema, no al principio, sino posteriormente. Por lo tanto, tú tienes que establecer controles ahora, previendo situaciones, porque eso es, ese es el dilema. Pero además tendría que hacer uso de algún tipo de fuerza estatal para tú, porque hay gente que independientemente de la declaratoria, por las razones que usted anteriormente ha señalado, no va a quedarse en su casa a morirse de hambre también, va a querer salir. Ahora, salir es un peligro sanitario que puede afectar a más de ese que quiere salir a subsistir. Entonces, el Estado va a tener que hacer algún tipo de uso de la fuerza en cualquier momento para impedir que salga. Mira, yo pienso que eso va a ocurrir en Italia, en el caso de China. Esperemos que esa situación en la República Dominicana no ocurra en esa magnitud, pero sí, evidentemente, hay casos que no se controlan. Y en esos casos que tú no controlas, se pueden dar situaciones un tanto donde tú tienes que utilizar la fuerza. Pero, es obvio que nosotros tenemos un dilema. Claro, hasta ahora, lo que uno está observando, no soy médico, ni por asoma, infectólogo, pero en países con clima tropicales, hasta ahora eso no ha sido un proceso de expansión tan, tan fuerte como en países templados. Por eso nos da a nosotros un compás para actuar y prevenir situaciones en caso de que esta situación se pueda expandir. Todo eso, nosotros tenemos tiempo a favor, porque todavía los casos en la República Dominicana no son casos ni se ha expandido. De manera que hay que pensar esa situación. Usted mencionaba algo hace un ratito, vuelvo nuevamente a ese punto para partir a otro. El componente importante de la informalidad en nuestra economía, que eso nos diferencia de los casos italianos, chino y otros. Hay países, buena parte de hecho de Europa y una parte de Norteamérica, ya han anunciado los paquetes compensatorios. ¿Por qué? Por un asunto muy simple, lo discutimos toda la primera hora del gobierno de la tarde de hoy. No puedo pedirle a los empresarios, sobre todo medianos y pequeños, que adelanten nóminas, que se hagan cargo de todas sus obligaciones. Si su flujo de caja va a extinguir, va a bajar, voy a recluir a la población, le estoy diciendo que no salga, le estoy diciendo que consuma menos, le estoy diciendo que se mantenga por un asunto de salud importante como la vida misma dentro de sus hogares. Entonces, ¿qué sugiere dentro de sus conocimientos en materia financiera? Y sobre todo sabiendo que usted es un gran crítico, me consta, lo he visto mucho, lo he leído mucho del endeudamiento. Yo lo soy, aunque creo que hay situaciones como esta que bien podrían generar algún tipo de acuerdo y que incluya algún tipo de endeudamiento especial, ya sea o para diferir obligaciones fiscales o de alguna manera algún paquete compensatorio. ¿Qué piensa en esa medida? Porque alguna decisión de ese tipo se tiene que tomar. La gente se quiere ir a casa, pero con dinero. Claro. No, yo creo lo siguiente. Yo creo que el primer paso que va a dar el gobierno hasta ahora y debería ser lo correcto, es flexibilizar una serie de pagos de cobro de impuestos que afectan directamente el flujo de caja de las empresas. Por ejemplo, el pago de anticipo. Yo creo que eso debería ser flexibilizado y básicamente tomando en consideración que la estructura empresarial en la República Dominicana está conformada por un 95% por pequeña. Es un tejido de MIPIMES. Claro, MIPIMES. Y todos sabemos que eso tiene un peso importante en el flujo de caja de las MIPIMES. El gobierno también tiene algunos márgenes importantes, algunos espacios para tener recursos y hacer inversiones en proyectos muy particulares que sean proyectos, vamos a decir, de corto plazo, proyectos para mitigar muchas veces la caída en el empleo. Fíjate que a partir de esta crisis, los precios del petróleo están por debajo incluso de los 3 dólares. Hoy bajó el West Texas a 26 dólares el barril. Entonces eso le va a dar, por un lado, le va a dar al Estado un margen importante de ahorro de la factura petrolera, que en términos netos eso podría llegar, si sigue esa tendencia, hasta 500 millones de dólares. Por otro lado, es obvio que tendrá que bajar el precio de la gasolina y como consecuencia las recaudaciones por impuesto a los combustibles, tanto el alto valor como el selectivo, podrían disminuir. Pero hay que ver el efecto neto. Pero si tú le sumas a eso, que el precio del oro se disparó y entonces hay un diferencial, creo que el gobierno estimó el presupuesto este año, la onza troya a 1.300 y algo, y está a 1.600 y algo. Entonces esa situación le va a dar... Y va a seguir subiendo más gente. Y va a seguir subiendo porque... Pero tú tienes una situación, por ejemplo, se calcula aquí que por cada 10 dólares que baja el precio del petróleo, el gobierno pudiera ahorrarse alrededor de 700 millones de dólares de las facturas petroleras. Pero, por otro lado, tú tienes la situación de que el turismo que te genera alrededor de 7.000 millones, 7.500 millones de dólares al año, si se te cae la ocupación hotelera en un 50%, tú perderías alrededor de 3.000 millones de dólares de generación de divisas. O sea, como quiera que sea. Hay aspectos a los que usted hace referencia que tienen mucha lógica en los cuales coyunturalmente el gobierno se estaría beneficiando. Pero hay otros aspectos en los cuales podría perder más que lo que va a obtener. Eso es verdad. Yo creo que la situación es un tanto complicada en ese sentido, pero recuerda que por el lado, por ejemplo, del turismo, el turismo representa creo que un 10% de los ingresos tributarios. Ahí el sector privado sería mucho más afectado. Sí, en cuanto a recaudación, sí. Entonces ahí, yo lo que digo que en cuanto a la compra de petróleo, el gobierno se va a ver directamente beneficiado en ese sentido, y también con respecto a los ingresos por los impuestos por el oro. Entonces hay que ver ahí cuál va a ser el efecto neto. Sí, porque el oro que está subiendo va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo. La gente se va a estar refugiando en un commodity confiable. Y es interesante lo que está ocurriendo en el mundo, porque yo he dicho que esta crisis es una crisis más compleja, es un elemento nuevo, a pesar de que en el mundo creo que ha habido en la historia más de 29 banderos. Brotes epidémicos de... Claro, pero ahora, si tú comparas la crisis del coronavirus con la del 2008, recuerda, en el 2008 se incrementa el precio del petróleo, se incrementa el precio de los... Como este aquí ha sido al revés. Las burbujas bursátiles son más fáciles de analizar. Claro. Su final, su principio, su por qué. Porque esto es un choque claramente de oferta. Esto es un tema que afecta a la rutina de los individuos. Claro, claro. De consumo, de gasto. Es más, yo estaba pensando cuando usted hablaba, dentro de esos cálculos que obviamente en otros países se hacen muy rápido, se proyectan. Tú meter la gente a su hogar incluso te hace un incremento en el consumo eléctrico, por ejemplo. Sí, porque es que te desvía el consumo de una cosa a otra. Exacto. Entonces, todo esto generalmente tiene un impacto a nivel del mundo. En la República Dominicana, el impacto inmediato, producto de que hubo una caída en la compra de pasajes, en la reducción incluso de los vuelos, de las líneas aéreas, que eso ha conllevado una pérdida de más de 130 mil millones, eso tiene un impacto en el sector del turismo en la República Dominicana. Eso también tiene encadenamientos con otros sectores. Ustedes saben que el sector agropecuario, entre un 20 y un 25% de sus ventas las realiza en ese sector. Es decir, que esto verdaderamente tiene un impacto muy, muy, muy negativo. Muy negativo. Yo creo que el gobierno tiene pocos márgenes. Entonces, el caso del endeudamiento, mira qué ocurre en ese sentido. Es cierto que los precios, las tasas de interés están muy bajitas, en lo cual cualquier tipo de endeudamiento nuevo te disminuye el coste del endeudamiento. Pero, en el año 2008, la crisis básicamente financiera se resolvió en parte por una política keynesiana. La demanda agregada. El mismo Fondo Monetario Internacional facilitó créditos, incluso créditos que llevan presupuestarios al presupuesto. y eso facilitó todo un proceso de expansión de la demanda agregada. Eso también provocó todo un proceso de incremento de la deuda en el mundo. Pero ya ese espacio, ese espacio está limitado. Muy constreñido, muy constreñido. ¿Por qué? Porque las empresas están endeudadas. El mismo Banco Central. Los ciudadanos no quieren saber de qué les suban más los impuestos. Claro, el mismo Banco Central, esa política monetaria, que por cierto, yo creo que agotó gran parte de sus municiones el año pasado. Pero, precisamente, le quitan mucho espacio para hacer política pública monetaria expansiva. Y si la hace, su efectividad no está... Es preso muy alto. No, no. Y su efectividad, porque, por ejemplo, si te disminuye, ¿qué va a ocurrir, eh? Según me dicen, la tasa de política monetaria va a disminuir. Eso va a influir en todos los corredores de la tasa de interés. Pero, obviamente, que eso te abarata el dinero. Pero, ¿quién va a demandar ese dinero? Exactamente. ¿Quién va a demandar ese dinero? ¿Quién está comprando? ¿Quién está ampliando sus empresas en una situación... Entonces, eso es un elemento importante. Por eso, tú has visto que el Banco Central ha dejado, como dicen, dejar hacer y dejar pasar. De ser fair. Porque lo efectivo ahora mismo es la política fiscal. Y lo efectivo sería que el gobierno directamente, no solamente le diera facilidades a las empresas para el pago de impuestos, sino también que hiciera inversiones. ¿Verdad? En pequeños proyectos, así, muy limitados. Evidentemente que hay una coyuntura que se puede malinterpretar, porque hay una coyuntura política. Pero es mucho más efectivo. Yo iba a decir eso que ya... No, no, no. Que nos convoquen a todos y nos den un saco de dinero. Yo lo que digo es que esta coyuntura... Sí, lo que te manda el librito. El librito. Eso es lo que te manda el librito. Al margen del contexto. Sí. Pero estamos en una situación de emergencia. Porque no hay garantía de que la misma empresa, tú le mejoras su flujo de caja y te vaya a hacer inversión. Porque al final, ¿qué es lo que hace un empresario? Usted dice, yo voy a invertir, pero si yo veo demanda. Si no hay demanda, ¿qué va a hacer con nosotros? Eso es lógico. Lógico, sí. Exactamente, pero si tú no la ves, tú lo inviertes en otra cosa. Todo dependerá, porque si es para lavar un dinero, dice, yo hago la inversión, aunque no venda nada, aparento que estoy vendiendo. Claro, claro. Estamos hablando de empresarios. Pero déjame decirte los lavadores. En todo caso, ahí tendría que producirse una especie de acuerdo, bueno, propósito de diálogo, una especie de acuerdo político. Claro, claro. Porque en determinado momento, como decíamos al principio del programa, José Luis, esta situación pudiera obligar a la necesidad de aumentar el déficit y el endeudamiento público y de que la parte opositora lo apoye. Toda la vida los estados se han visto en situaciones de desgracia obligados a eso. El problema es que aquí se ha relajado tanto con eso. No, claro, claro. Que ya tú decíselo a la gente. Que no hay credibilidad. Tú decíselo a la gente que es el remedio de algo cuando tú lo habito toda la vida. Por eso te hablo que va a ser necesario un acuerdo político. Porque al final va a haber que consensuarlo eso con la oposición política. No solo porque es oposición política, sino también porque es una oposición política con posibilidad de gobernar. O sea, que sabe lo que va a heredar. El único país que tiene un espacio importante para gastar mucho es Alemania. Por una cultura. El Madrid. Sí, sí. Entonces, mientras todos... Es una locomotora económica que vende todo lo que fabrica. Y con buenos niveles de ahorro interno. Después de la pausa le voy a hacer una pausa. Si usted quiere, se puede parar. No, no. Yo le voy a hacer una pausa. Vamos a terminar. Vamos a hacer la pausa. Ok. Continuamos en el gobierno de la tarde. Son las 6 y 3. El profesor Antonio Siriaco, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conversa con nosotros la tarde de hoy respecto del impacto económico que podría tener una declaratoria de emergencia y una cuarentena por el coronavirus en República Dominicana. Usted tiene una pregunta. Profesor, si usted tiene tanto conocimiento desde el punto de vista económico y le da seguimiento a esos tiempos, ¿usted sabe el destino que le han dado a un préstamo que se hizo para, en caso de que tengamos nosotros una situación como esta? Creo que fueron 150 millones de dólares. Pero ha habido varios. No es el único. Son varios. Son varios. ¿Dónde están? Esa fue 2017, 2018. Sí, fondo de emergencia porque este es un país... Cada año hay una parada. Sí, sí. Y usted me disculpa porque yo no soy... Yo soy amante de la economía, pero no soy economista. Pero cuando yo hablo de economía aquí, hablo independiente. Yo soy un hombre en economía. Claro. Porque para mí no es negocio. Yo no sé si estoy equivocado. Decir, mira, préstame por si acaso yo me quiero beber unos tragos mañana. Claro. Entonces, hay un dinero que se ha tomado prestado varias veces. Yo quería que era uno solo. Dice, eso es lo que son varios. ¿Dónde están esos cuartos? Escúcheme, profesor. Mira, escúcheme. Él dice que él no pide para beber unos tragos mañana, pero él ahorra aunque no se enferme por si se enferma algún día. No, no, porque es percabido. Pero uno ahorra siempre que no se enferme. Pero sería equivalente. Sí, sí, sí. No es lo mismo. Claro. Porque lo de ahora es una enfermedad. Sí, pero yo no voy a coger préstamos para pagar. No, no, no. Vamos a la pregunta. Perdón. No es lo mismo. Vamos a la entrevista. Profesor Siriaco, si en el pasado se tomaron préstamos para, por si acaso, ¿Cuándo de emergencia? Habían declaratorias de emergencia o situaciones de salud pública en el país. No se dio ni una cosa ni la otra. Cada vez que vienen los huracanes, nosotros estamos frente a lo que podría ser una declaratoria de emergencia. Gracias a Dios no se ha dado, pero los préstamos se aprobaron. Y no sé si se llegaron a recibir los fondos, pero mientras tanto eso está ahí. Si no se utilizaron en el 2017, 2018 y 2019, por cierto, se hicieron dos. ¿Podríamos decir que tenemos los fondos por lo menos aprobados para esta declaratoria de emergencia que parece que será inminente o tendríamos que hacer un nuevo préstamo? Es la misma pregunta que yo hice, pero ella la acomodó un poquito. Mira qué ocurre. Generalmente todo eso tiene y forma parte de un ejercicio presupuestario. Y el ejercicio presupuestario generalmente tiene un periodo de un año. Ahora, muchas veces aquí se concertan préstamos y esos préstamos, no se reciben. En ese caso no sé si ese préstamo entró, si se recibió, si salió después. No tengo esa información. Pero se supone que en los presupuestos de cada año uno incorpora un monto que sirve como parte del financiamiento. Pero no la declaratoria de emergencia, profesor. No, no, ahí voy. Entonces, esas son situaciones que hay que ver cómo la ejecución presupuestaria. No tengo esa información. Lo que sí yo te puedo decir es que el presupuesto de la Nación tiene, no recuerdo el artículo, pero tiene, estima el 1% de los fondos ordinarios para establecer un fondo de contingencia. Y ese fondo de contingencia para ser utilizado en situaciones de desastre natural. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros hicimos, supongamos lo siguiente, hay que ver si fueron 150 millones de dólares que se tomaron a organismos multilaterales que verdaderamente los organismos multilaterales le dan seguimiento. Hay todo un protocolo. Exacto, mire. No es lo mismo, perdón, ahora mismo para concluir, no es lo mismo cuando tú te endeudas en bonos, que tú no conoces el acreedor, que esa es la facilidad del endeudamiento en bonos, que tú recibes esos recursos y tú lo metes inmediatamente en el presupuesto y tú haces lo que tú quieras. En estos casos debe haber todo un protocolo y hay todo un protocolo de que incluso el gobierno tiene que establecer una contrapartida y si todo eso no se da, muchas veces el organismo multilateral no te desembolsa los recursos. Sí, lo que pasa es que yo me refiero a lo siguiente. A nosotros no han vendido la idea y algunos se la han comprado, de que han dicho, vamos a coger un préstamo a X entidad financiera, vamos a suponer que no sea banco mundial, y usted dice, mira, yo quiero firmar contigo un préstamo, de la cual tengo que poner una contrapartida por seguro, por lo que tú quieras, y yo te voy a dar mi dinero para que tú me tengas retenido un préstamo de 150 millones. El dinero es una mercancía. Se supone que el que tiene dinero para prestar y para financiar, porque tiene que pagar interés a otros que son los dueños de esa mercancía, no puede tener congelados 150 millones para que ese que firmó el préstamo con incendida bancaria, lo desembolsa si acaso ocurre algo. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí se le ha querido vender a este país, de que se ha cogido un préstamo que está ahí guardado por si acaso, en el banco que ha cogido un préstamo, pasa algo. Y yo he dicho que ese dinero, si se tomó prestado, lo desembolsó la mentira. Disculpa, no, discúlpame, es que es un asunto de ley. Se establece todos los años en el presupuesto, como dice el siriaco, la aprobación de un financiamiento para un fondo de emergencia. Ese financiamiento solo se desembolsa si ocurre la situación y es necesario entonces utilizarlo. Si no ocurre y no es necesario utilizarlo, ni siquiera se establecen penalidades contra el Estado, ni tampoco se le cobran intereses, porque así mismo le establece la propia condicionalidad y por eso es un préstamo que se contrae cada año, con una vigencia de un año y cada año se vence automáticamente. Por eso se le toma un organismo internacional, no se le toma un banco comercial. Claro. Eso no es un asunto, no es un asunto que se hace por una voluntad del gobierno de manera particular, es porque así lo establece incluso la propia ley de presupuesto. Ahora, yo lo que creo que no, para esas cosas no se deben coger presupuestos, tomar prestado. Muchas veces los organismos internacionales, ¿verdad?, influyen en eso, pero creo que debe haber, esos fondos deben constituirse a partir de los fondos ordinarios y las recaudaciones ordinarios. Es importante. Claro, con base en el ahorro interno. Con base en el ahorro interno. Pero usted sabe que aquí todos los años tenemos un déficit fiscal de entre 75 mil y 90 mil millones de pesos. Hay un financiamiento de alrededor de 4 mil millones de dólares para cubrir gran parte del déficit, más lo que se hace. La ley establece, tal vez para tener asegurado un dinero que no te altere las finanzas públicas en caso de que se produjo una situación, tú tienes una especie de línea de crédito, una línea de crédito sin penalidad con una vigencia de 12 meses. Bueno, luego otra vez, otra línea de crédito con una vigencia de 12 meses. Y solamente se hace uso de él en el momento que ocurre el hecho, sino sencillamente porque el dinero lo tiene la institución. Ahora, otra cosa es lo que usted también dice. La ley establece la autorización al Poder Ejecutivo del uso de creo que hasta el 1% de los ingresos ordinarios. Eso sí lo puede utilizar de manera discrecional independientemente de si altera o altera. Sí, porque esos son fondos de las recaudaciones que hay. También yo creo que eso es importante. Está bien, yo lo que digo dentro del marco lógico de lo que yo planteé, porque yo puedo ser un neófito en la materia, pero la lógica elemental que es la que rige el comportamiento de todas cuantas cosas se desarrolla o desarrolla el hombre, me indica a mí que usted no puede, que fue lo que yo interpreté que se nos quiso vender. Se tomó un préstamo que cuando discutí en aquella ocasión con Esteban sobre eso, yo no encontraba lógica que tú me dijeras, no, porque no se va a desembolsar hasta que no ocurra. No, pero entonces no te altera tampoco el nivel de endeudamiento. No, pero es que tú no puedes, excusa mi hermano, es que tú no puedes en una entidad bancaria coger un préstamo a menos que tú le estés pagando interés sin utilizar esos cuartos para decir, lo tengo ahí, pero no te voy a pagar interés. Es como una prima de seguro. Sí, pero no, 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 no como una prima. Pero eso no se desembolsa hasta que ocurra. Excepto que tú lo puedas tomar y mantenerlo en la reserva del banco central. Eso es otra cosa, propagándole sus intereses. Pero eso sí, si el Estado lo hace con la banca, con la banca comercial nacional o internacional. Pero en el caso de organismos multilaterales. Cuando son organismos multilaterales, fíjense que el asunto es distinto. No solo eso, siempre, y una de las cosas que usted lo ha criticado en otro momento, cuando aquí se hizo el cambio de mancuerna, de endeudarnos vía instituciones multilaterales, fue porque al político, al político promedio, le costaba demasiado diseñar unos programas que al final igual no se iban a aplicar, pero había que diseñarlo. Había que diseñarlo, presentarlo. Había que dudarse con creatividad. Con base en el bono. Todo, no, ahora vas a buscar el bono. Establecer un protocolo que son exigentes. Obviamente. Y se lleva tiempo, ahora no. Sí, cuando el préstamo EDI es del Banco Interamericano de Desarrollo, o el Fondo Monetario Internacional, no estamos diciendo que sí o sí está libre de dudas. Claro. Pero, en el caso del BID, es un poquito más difícil festinar. Claro, claro. No, y que ni siquiera establece penalidades. Porque fíjate algo, cuando tú tomas un préstamo al BID por un plazo de 10 años, con base en programas y todo, casi siempre ese préstamo, que tiene una tasa blanda, pero casi siempre tiene los dos primeros años de grado. Sí, sí, siempre. O sea, no paga intereses. Por eso, por eso le han salido huyendo al BID. Como ese préstamo de emergencia se hace con vigencia de un año, porque siempre lo que hace es que se termina, termina el año, y luego se hace otra vez, y luego se hace otra vez, se va haciendo cada año. Tú no tienes ni siquiera penalidad. Me imagino que se paga una prima de seguro. Bueno, y muchas veces... Pero debe ser un costo muy mínimo. Y muchas veces... ¿Y tú te crees que es lógico que alguien esté pagando una prima de seguro con un interés? Claro que es lógico. ¿Está viendo el problema? Claro que es lógico. Yo lo que sé. Es tan lógico como que tú aseguras tu vehículo. Es tan lógico como que tú aseguras tu vivienda. Ahora, uno de los problemas, incluso, eso ha ocurrido, perdón, eso ha ocurrido en casos anteriores. La dificultad que ha tenido la República Dominicana con esos organismos es que en muchos casos, y eso ocurrió mucho en los años 80 y parte de los 90, era que no ponían los fondos de contrapartida. Entonces no se hacía efectivo la... El crédito. El crédito. O sea, la parte dominicana no cumplía. Una irresponsabilidad del Estado. Usted ve que usted no lo ha explicado y que usted le ha dicho, Esteban, que claro, el que no es economista no entiende nada de eso que usted se está explicando. Porque es que la lógica, eso es lo que yo entiendo. Sí, claro, claro. ¿Por qué uno sabe leer y escribir? Usted va a un sitio y coge un préstamo. A menos que usted diga, ya lo cogí, guárdamelo ahí, pero te sigo pagando intereses, porque ese dinero no puede estar congelado ahí porque al dueño de esos cuartos hay que pagarle sus intereses. No, que hay un coste. Tiene un costo, el dinero, es una medicina que tiene un costo. Sí, claro, sí. Aquí se hicieron varios préstamos, yo digo. Ciertamente está aprobado, se le está pagando intereses por cuando tú puedes desembolsarlo, o es necesario que tú tengas que pagar intereses a un dinero que tú tienes congelado. No, no se paga intereses. ¿Y qué se paga entonces? ¿Se tiene congelado ahí? ¿Y cómo se le pagan los intereses al dueño de los cuartos? No, 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 pregunto. El Banco Interamericano de Desarrollo. Como ignorante en la materia. En los países de América Latina, un préstamo, ¿verdad? Para, en casos de terremoto, huracán. Ahora bien, cada año lo que se hace es revalidar el acceso a esos fondos, que yo creo que es la palabra correcta. El acceso a esos fondos. ¿Por qué? Porque esos fondos no están en la cuenta 18-6 del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una línea de crédito que está abierta. Exacto. No usada, no gastada. Es como que tú tienes una línea de crédito aprobada. Está abierta aprobada. Pero no te empiezan a cargar el interés hasta que uno lo desempeñe. Y hay que pasarlo por el Senado y aprobarlo y todo eso. Claro, porque el Estado... No, porque es parte de la ley. Porque yo no voy cuando me dicen que tengo línea de crédito aprobada en un banco hasta que yo no firme y desempeño y no me ponen a firmar nada. No, porque es un programa comercial. No, no. Es un programa comercial. Está bien. Usted no sabe si lo cogimos a su cuarto. Es que no está el dinero. No está el dinero. El dinero ni siquiera entra. El dinero se presenta en una situación y entonces se demanda. Y en la medida en que se demanda, entonces cuando comienza a pagar, ni siquiera se registra en la cuenta. Bueno, está bien. No hay problema. Ni se registra tampoco en los niveles de endeudamiento del Estado con relación al Producto Interno Bruto. Tenemos que hablar todavía de la posibilidad de que la gente vaya a su casa sin salarios de acuerdo a lo que ha publicado el Copardón y de la posibilidad de que se usen fondos o no se usen o no se puedan usar por la ley fondos de la AFP. Cuestionantes que tiene la gente y que queremos darle respuesta, pero lo vamos a hacer al regreso de la pausa. Continuamos en el gobierno de la tarde. Son las 6 y 18. De hecho, hoy conversamos con el vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Antonio Siriaco. Profesor, hoy el Copardón dio unas, digamos que dio unas informaciones que tiene a unos cuantos preocupados. Y es que si la gente es mandada a su casa, de acuerdo a que ya estamos en fase 3, en medio de una pandemia, la gente podría ser enviada a su casa. Y producto de lo que establece también el mismo Código de Trabajo, la gente puede ser, digamos que puesta en paro, en licencia, temporal, sin que esto implique disfrute de sueldo. Mucho menos un sueldo adicional, como algunos están diciendo. Mira, es un problema, no sé cómo incluso el mismo Estado, el mismo sector privado, en ese caso pudiesen establecer medidas compensatorias, porque también hay un dilema, o sea, un dilema en el sentido de que las empresas van a ver totalmente limitado su flujo de caja, y entonces eso obviamente que va a afectar toda la nómina y el monto salarial, pero por otro lado, tú vas a enviar a su casa, sin ningún salario, a gente que necesita vivir, que necesita sobrevivir. En esto no pasa, saldrían todos afectados. Entonces, claro, todos saldríamos afectados. Pero además, no solamente eso, estamos hablando de personas que no tienen capacidad de ahorro, que están todos ganando muchos casos, que ese es el verdadero problema, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que puede provocar en un momento determinado y temporalmente hasta un proceso, no sé, de informalidad, que no sé cómo se puede... Pero aquí hay muchas empresas que están en capacidad de hacer eso. Pero son empresas grandes. Sí, empresas grandes. Pero estamos hablando de que el tejido empresarial dominicano... Sí, no, pero me inscribo en lo que tú dices. Sí, sí. Pero que están en disposición de que demandar la gente... No, 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 no. O sea, hay pocas empresas que son grandes, tienen un flow muy fuerte, que en un momento determinado pueden hasta incluso darle una ayuda, pero otros no. Pero José Luis, José Luis acaba de decir algo. Todo depende del tipo de compensación estatal. Claro. Porque si el Estado, en esa intervención del presidente, anuncia un mecanismo compensatorio que es hasta atractivo para el sector empresarial, hasta el que no tiene lo busca para cumplir con eso, para beneficiarse de eso que el Estado le puede beneficiar. Eso es lo que uno entiende, ¿me entiendes? No, yo pienso que el Estado va a usar, como quiera que sea, mecanismo compensatorio para el sector privado, a través de las facilidades fiscales. Oye, sin lugar a dudas. Tiene que ser. Tiene que ser así. Tiene que ser por ahí. Tiene que ser así y en muchos casos también... Independientemente de que el flujo económico, de acuerdo al presupuesto proyectado, disminuya y tendramos que acudir por el estado de emergencia a algún tipo de financiamiento. Tiene que ser así. Porque aquí hay una situación. Extraordinario. Aquí hay una situación como... Ese sí sería, como decíamos, el endeudamiento válido, ¿no? Claro, exacto. El problema es que no han dañado... No han afectado tanto a la mente con la desgracia aquella, que ya uno le tiene miedo a todos. Y aquí no hay la figura del seguro de desempleo. No, aquí no hay nadie. No existe eso. Israel ayer anunció sobre eso, por ejemplo. Israel, para ser factible al disfrute, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es un año. Ellos dijeron que el que tiene de seis meses o fracción igual lo va a tener ahora. Usted tiene que leerse el paquete de compensaciones fiscales. Son unas vacaciones fiscales prácticamente. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero ahí vuelve a entrar el tema. Los estados que mejor manejaron sus finanzas en las pasadas décadas, en los pasados lustros... Son los que más espacio tienen. Son los que mejor pueden hacerlo. Es el bendito problema del país nuestro y de ciertos países alrededor que tenemos. Sí, pero también tenemos que... Si usted no hizo la tarea hace muchos años bien, se van a tener serias dudas de que pueda lograrlo ahora. Pero yo creo lo siguiente. Yo creo que nosotros hace tiempo que debimos de tomar conciencia de que somos un país y estamos en una zona vulnerable. Hoy aparece y se suma el coronavirus, pero la República Dominicana está en una zona que ya de por sí, producto de los cambios climáticos, es vulnerable. Entonces yo creo que debemos incluso a partir de... Oye, es así. Empezar a construir una cultura. Una cultura y aumentar el fondo con recursos propios. No utilizar préstamos, ¿verdad? O línea de crédito, como se le quiera llamar. Pero tenemos que tener eso. Es que ya la cultura que hay es como la cultura... Yo siempre lo menciono aquí, José Luis Serrín. Yo tengo un tío, no es la que no me esté escuchando, porque nosotros ya lo mencioné y me dijo de todo. Ay, ay, ay. Que él con dinero en los bolsillos pasó por el frente de una compra-venta. Y como es una enfermedad, empeñe el reloj, aunque tenga dinero y aunque no vaya a utilizarlo. Este país no han acostumbrado a eso. Y ahora nosotros proyectamos presupuestos con una riqueza que no está produciendo el Estado, porque sabemos que todos hay para aprobar con un Congreso, con un placiente, con un mígrafo, todo lo que un gobierno quiera aprender de este país. Entonces ya uno tiene miedo. Pero en situaciones como esta, mire cómo estamos cuestionando, estas cosas que pudieran ser necesarias, José Luis. Pero yo digo lo siguiente. ¿No me entiendes? Yo digo fondos con recursos propios, con ahorro. Estos políticos son... Pero vamos a esperar que el profesor lo explique. Porque yo creo, yo creo que eso es lo más sano. Yo pienso que... Siempre aparece un político que dice que hay que usarlo para hacer tres letrines. Bueno, pero... Pero eso no pasa. A eso hay que... Porque es una sociedad vigilante. Sí, exactamente. Hay que poner candados. Hay que construir la cultura. Hay que poner candados. Construir una cultura no solamente depende de los políticos, no solo depende del gobierno. Esto es una sociedad. Tiene que involucrarse. Una pregunta un poquito... No sé si me va a apartar demasiado del tema, profesor Siriacos. Pero a mí me da la impresión, no una pregunta con Gadeo. Sí, sí, sí. De que los países que tienen más descentralizada, más descentralizada su estado. Es decir, donde, por ejemplo, los gobiernos de ciudad. Sí, sí, sí. Porque no somos... Sí, sí, claro. No tenemos nueve millones de kilómetros cuadrados para... Pero los gobiernos de ciudad tienen de verdad políticas. O sea, pueden decir, no, 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 espérate. O sea, yo manejo aquí esta dinámica, por ejemplo, de aislamiento. A mí me da la impresión de que esos países han tenido mejores resultados. No sé si yo me estoy... No, es que hay un... Es que, oye, mira, hay mayor margen. Tú tienes Estado Federal. El alcalde de verdad. Claro, está el Estado Federal, el Estado... Juntario. El local. Entonces, ahí hay tres niveles que te permite establecer incluso rejuegos en términos de las ayudas. Yo creo que nosotros, en ese sentido, no hace falta mucho. Nosotros somos un Estado muy centralizado. Presidencialista. Presidencialista. O sea, el territorio... Estamos... Hay una desproporción entre las instituciones y el territorio. No es posible. Y por eso que las elecciones y todo ese tipo de cosas son costosas. No es posible tú tener en 48 mil kilómetros cuadrados 32 provincias. No la tiene ni China, no la tiene Rusia, no la tiene... 158 municipios, 245 municipales, todo eso, todo eso, por más que tú quieras. Entre municipios y entre municipales son 394. Pero entonces, tenemos una ley que le transfiera el 10% a los ayuntamientos. No se cumple. No se cumple. Los ayuntamientos podrían... Fíjate, es esto... Tenemos también un servicio estatal clientelar. Claro, pero... Para ponerle a un tipo, para darle a una gente un bobo gas, un bobo luz, que no terminan siendo los beneficiarios de eso. Así es. Se relaja todo eso. Yo he denunciado aquí que quienes se benefician de eso son los que tienen el aparatico. Que antes de que le depositen a los infelices, tienen que verse la obligación a esos infelices de vender, de hipotecar lo que le deposita por un 40%. Beneficiarios, vayan a los barrios, los que tienen esos aparaticos, que ustedes lo vean todos estos ricos, los más ricos del barrio. Pero todo eso... Y al que le dieron la cosita, sigue jodido igualito. Todo eso hace muy... La tarjetica. Todo eso hace muy costosa la democracia. Y lo convierten en indigente. Y poco efectiva. Y poco efectiva. Porque, oye... Ese es cara y funcionaba bien, como en Francia. Tú te imaginas, por ejemplo, que los ayuntamientos estuviesen disfrutando de recursos. Pudiesen establecer un programa de ayuda. Muchos se lo cogerían. Muchos se lo cogerían. Pero también muchos se beneficiarían. Pero en cada provincia, en cada municipio, yo tendría más confianza. Eso es importante. En que las autoridades de allí podrían tomar decisiones mucho mejor adaptadas a sus gobernados. Y están cerca, más cerca de la gente. Entonces, todo eso hace que estas situaciones, cuando se presentan situaciones complicadas, muchas veces todo se centraliza en el Estado. Entonces, al Estado le queda poco margen. En el caso suyo, profesor, discúlpeme si no sabemos, ¿usted está preparado para someterse a esa cuarentena? Mira, tú sabes que si algo te enseña la economía... No hay plátano en el mercado. No, no. Si algo te enseña la economía, deja planificar tu vida. Entonces, eso es muy importante. Mire, profesor, yo pensaba que usted se iba a salir del librito. No, y además, y te voy a decir por qué... Por ejemplo, son 14 días. Te voy a decir por qué... Hubo una persona que me hizo los 14 plátanos. No, te voy a decir por qué, porque tú te haces mucho más prospectivo. Tú ves no solamente el presente, sino también tú ves escenarios importantes. Nosotros, mira, los norteamericanos son grandes porque han aprendido precisamente a hacer escenarios. Y se han reinventado. Se han reinventado. Eso es muy importante. ¿Por qué los mismos chinos, por ejemplo, han sido exitosos ahora? Por eso. Miraron hacia adelante. Porque miraron hacia adelante. Mientras la gente decía... Puede ser proyecciones. Proyecciones. Es porque midió. Y midió. Es porque tiene información y tomó decisiones. Entonces, el inmediatismo que nos caracteriza a nosotros... Ahora para acá, ahora para allá. En el día a día, cuando las cosas están aquí, que tomamos una decisión, oye, no genera mucha encrucijada. Pero en la medida que tú vas viendo situaciones y viendo la proyección, espérate. Yo, por ejemplo, creo que, y lo he dicho ya en varios programas, esta economía cayó en un ciclo, hay un cambio de ciclo en términos del crecimiento de la economía. No es verdad que tú vas a encontrar en los próximos años un crecimiento de un 6% promedio. Incluso a partir del año 2017 comenzó el ciclo económico para una moderación y una caída del crecimiento, como lo teníamos en años anteriores. Excepto que en el 2018 subió por la situación que ocurrió en Estados Unidos. Pero el que venga, el gobierno que venga, se va a encontrar con muchos problemas. Con muchísimos problemas. Porque va a coger precisamente el gobierno en la bajadita. Entonces, eso implica un esfuerzo. No es verdad que la economía dominicana va a seguir creando más empleo como lo ha ido creando. Tiene un problema de endeudamiento público. Tiene restricciones, cuando haga el presupuesto y vea que tiene que dedicar el 3% al pago de intereses. Y además... El 2% del PIB. Sí, del PIB. Y además que esté pagando más intereses que inversión pública. Entonces eso lo va a crear una restricción. Y eso choca muchas veces con lo que vendió. Señores, esa sí. Esa es la situación. ¡Gracias!